Hola, muy buenas tardes a todos. En esta ocasión, desde el canal de YouTube del digital España Navarra Confidencial, queremos indagar sobre la reciente situación de crisis en la que se encuentra el Partido Popular a raíz del punto más álgido de la lucha de poder entre Pablo Casado y Teodoro Egea contra Isabel Díaz Aluso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Para indagar en todo esto y profundizar más, hemos querido invitar al prestigioso y famoso youtuber español del ámbito de la derecha y del entorno contracultural al que nosotros nos adherimos llamado Robert SR. Le doy la bienvenida y no me enredo más a hablar dándole el turno a él para que se presente si quiere, añade algo más o haga cualquier otro comentario de introducción antes de empezar con las preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, lo primero y nada, pues un placer estar aquí para comentar toda la actualidad. La gente viene muy cargadita en todo el tema del Partido Popular, encuestas y demás y bueno, pues nada, un placer estar aquí para comentar y responder a todo lo que quieras. Primera pregunta. ¿Crees que en verdad Pablo Casado y Teodoro García Egea han sido un desastre para el Partido Popular? ¿Ambos o uno de los dos? Pues fíjate, yo siempre digo que son ambos, porque realmente forman un tándem, forman el dos sacapuntas como los llamo yo, al final uno no puede estar sin el otro y se han dedicado claramente para sus propias intereses, a la autodestrucción del Partido Popular, con unas estrategias electorales bastante lamentables, porque además yo como siempre pongo los mismos ejemplos y es que cada vez que el Partido Socialista y Pedro Sánchez ha tenido un problema, siempre ha estado ahí el Partido Popular, que Pablo Casado y Teodoro García Egea, que junto con Cuca Gamarra, es quien lideraba a Genova 13 para salvarle el culo y darle balones de oxígeno. El Partido Socialista está a punto de no aprobar la reforma laboral, ya sale Alberto Casero y por un error se lo aprueban. Que van a presentar en Cataluña a Salvador Illa, que es el peor ministro de Sanidad de toda la historia y de Europa, con una gestión lamentable. Ahí está Genova 13 para decir que Vox es como Puigdemont, que quiere sacar a España de la Constitución para salvarle. Moción de censura, recordaréis las palabras de Pablo Casado, otro balón de oxígeno, al Partido Socialista. Oye, que nos invade en Ceuta, esto es un desastre, Pedro Sánchez se han entredicho. No os preocupéis, ahí está el Partido Popular de Ceuta diciendo que Abascal es una persona non grata y demás. Es decir, Pablo Casado y Teodoro García Egea que para los propios intereses propios del Partido Popular son un auténtico desastre, porque como digo han hecho unas estrategias bastante malas, que ahí se han visto los resultados a nivel electoral. Lo que ocurrió en Cataluña fue consecuencia directa de sus declaraciones en la moción de censura. Es cierto que en Madrid, bueno, Isabel Díaz Ayuso, que no es lo mismo que el Partido Popular, porque Pablo Casado sale por ahí dando brincos en el balcón, apropiándose de la victoria. No, no, ha ganado la marca propia que es Isabel Díaz Ayuso, no las siglas del Partido Popular o Genova 13. Por tanto, y lo último ha sido Castilla y León, que nos convocaron en elecciones para ver si sacaba 40 escaños mañuco y se quedó con 31. Sí, ganó dos escaños, pero encima perdió votos. Por lo tanto, la dirección del Partido Popular no era muy apropiada para sus propios intereses con Casado y Teodoro y por supuesto los dos, ambos, han formado un tándem y el tándem se ha cargado al Partido Popular, claro, por lo menos a día de hoy. Hablando sobre Isabel Díaz Ayuso, quien suscita bastante interés entre buena parte del electorado de Vox, siendo prueba de ello que en Madrid Vox se quedó estancado, cosa muy diferente a la que ha ocurrido en Castilla y León, puede ocurrir en Andalucía y se dio también en Cataluña en febrero. ¿Cuáles son los motivos concretamente? ¿Oratoria, dialéctica o fondo ideológico? Porque aunque Isabel Díaz Ayuso sea mejor que el promedio del PP, es cierto que tiene algunas habilidades. También es verdad que desde que ha pastado con Vox, aunque quede mucho por mejorar y has dado alguna cosa que no se deba de haber dicho por parte de ella, es cierto que ha enmendado un poco sus posturas sobre el feminismo, sobre el aborto, sobre la tradición navideña. Pero digo que hay ciertas deficiencias porque, no lo digo porque en materia de libertad económica no va a dar más allá, lo digo porque no tiene esa cosmovisión tan conservadora o protraditio como, por ejemplo, se puede poner de manifiesto en Rocío Monasterio, Juan García Galardo, Iván Espinosa, Ogador Josa, o Alicia Rubio. Bueno, efectivamente Isabel Díaz Ayuso es una persona que obviamente le ha hecho daño a Vox electoralmente hablando en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Es el mejor activo electoral que tiene, sin duda, del Partido Popular. Y al final, lo que ocurrió con Isabel Díaz Ayuso, primero, es que hubo muchos medios de comunicación que se dedicaron durante un tiempo a ensalzar su figura y la han convertido casi en una diosa, la han puesto en un altar y de es muy complicado que la gente se bajere ahí y prácticamente haga lo que haga Isabel Díaz Ayuso. La van a seguir apoyando. El hecho de haberse enfrentado también a Pedro Sánchez, obviamente le ha dado puntos positivos. El hecho de dejar abierta la hostelería y los bares, porque mucho voto que recibió Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo es gente del mundo de la hostelería, de la restauración, que le da un voto de agradecimiento por haber dejado abierto durante todos estos meses, en los cuales en otras comunidades autónomas, incluido algunas gobernadoras por el Partido Popular, como Castilla y León, la hostelería ha estado cerrada y arruinada durante tres meses. Algo que no ha ocurrido en Madrid, que sí que es cierto, que la gestión a nivel económico ha sido buena, la gestión a nivel sanitario también, con todo el tema del IFEMA, lo del hospital Zendal y demás, que encima era saboteado y todas estas cuestiones. Y eso al final, pues bueno, es un conglomerado que hace que mucha gente decidiese votarla el pasado 4 de mayo. Volver a haber elecciones en la Comunidad de Madrid el año que viene, en 2023, porque no se comprendió la legislatura de cuatro años. Y ahí hay que ver, porque me imagino que Isabel de Aceruso va a seguir ganando sin ningún tipo de problema, pero el hecho de que ya probablemente el año que viene ya ese tipo de argumentos de, no, he abierto la hostelería, he abierto los bares frente a Pedro Sánchez. Hombre, lo más lógico es que el año que viene esos argumentos ya nos sirvan, porque ya no tengamos que estar hablando de chinovirus todos los días. Por lo tanto, bueno, me imagino que seguiría ganando sin ningún problema, pero yo creo que Vox puede seguir escalando poco a poco, sabiendo además, como bien has dicho, que Isabel de Aceruso tampoco es aquí la panacea, como nos quieren vender algunos, que ahí sigue con las leyes de género, ahí sigue financiando los sindicatos, decía que los menas no eran malos, decía que las bandas latinas, vamos, que eran casi igual de españoles que nosotros, y su consejero de educación iba por ahí diciendo que, hombre, eso de que los padres elijan la educación de los hijos, tampoco hay que decir así o no hay que hacerlo, etcétera, etcétera. O sea, que tampoco es aquí la panacea, como he dicho antes, ¿no? Entonces me imagino que Vox, pues poco a poco podrá seguir creciendo, aunque es cierto que con Isabel de Aceruso, de candidata a la Cumbre de Madrid, por supuesto, la victoria electoral ella la tiene garantizada, porque ya te digo, la han convertido en una diosa, está en un altar, y de ahí va a ser muy difícil que pueda bajar, por lo menos al corto o medio plazo, y seguirá ganando sin ningún problema. Quisiera preguntarte sobre un par de políticos que no son del Partido Popular, y tampoco de Vox, pero que también tienen cierto carisma, algo que ha aumentado a raíz de la votación de la reforma laboral, donde ocurrió lo contrario a lo que hizo el exalcalde de Trujito. Me refiero a los parlamentarios navarros Sergio Sala y Carlos García Danilo. ¿Qué opinión en general tienes sobre ellos y sobre la situación de UPN? Aunque no es necesario que entres en una clave extremadamente navarra, lo cual podría comprender y obviar, ya que no eres allí si no me equivoco. Y también de paso, pues porque quiero vincular la pregunta y la dejarte responder libremente, si crees que sería mejor que ante un escenario de crisis o de expulsión, esas personas se integraran en Vox o que formasen una especie de candidatura independiente que no pusieran compromiso a la formación verde en los puntos de batalla cultural en los que los flaquearían, porque, como bien hemos dicho, Isabel Díaz Ayuso deja bastante que desear en batalla cultural, Adanero suelta algunas cosas interesantes, pero no llega a Vox y Sergio Sala tiene unos sesgos algo progres. Me refiero a que su cosmovisión de la realidad no es tan conservadora. También podríamos hablar de Caldetán Álvarez de Toledo, que pese a que es demasiado ilustrada, racionalista y demás, también tiene a mucha gente seducida por la oratoria y por el hecho de enfrentarse cara a cara y claramente contra Pablo Iglesias, que ahí la aplaudo, pero es otra que tampoco es una especie de panacea y que encima es mucho más ilustrada que Isabel Díaz Ayuso. Con ilustración me refiero a la ilustración previa a la Revolución Francesa, donde se generó el caldo de cultivo intelectual posterior a la Revolución Protestante. Bueno, a ver, sobre Salas y García de Anero, yo he coincidido con García de Anero en algún programa en estado de alarma y la verdad es que mi opinión suya siempre ha sido muy positiva. Respecto a esa votación que hicieron en la moción, o sea, en la moción de censura no, en lo de la reforma laboral primero, que al final la disciplina de partido decía que tenía que votar que sí, pero al final decidieron votar que no, cosa que me parece muy bien porque prevalecen los principios antes que las órdenes del partido y eso es lo que debería de ser, porque si realmente todos los diputados tienen que votar lo que les diga el jefe de partido, pues en vez de 350 diputados tenemos un diputado por partido y que su voto valga proporcionalmente hablando de los resultados de las elecciones, ¿no? No, aquí evidentemente cada diputado tiene su acta y debe de votar en conciencia, me parece muy bien lo que hicieron ambos, ¿no? No me parece bien que por ejemplo la moción de censura votase lo mismo que Bildu, es decir, votarse en contra de la moción de censura que presentó Vox contra Pedro Sánchez, ahí creo que se equivocaron, pero en el caso de lo de la reforma laboral pues me parece muy bien, ¿no? Respecto a lo de que le puedan expulsar de UPN yo estoy muy en contra, ¿no? De que los jefes de partido puedan expulsar en el caso de incumplir una orden, por así decirlo, porque es cierto que se han presentado bajo las siglas de ese partido, pero no es menos cierto tampoco que la gente vota a parlamentarios, vota a poder legislativo y por tanto tienen el acta, deben de quedarse por supuesto en el Congreso de los Diputados y bueno, en el caso de que al final decidan expulsarles, que es cierto que había un proceso de expulsión, que veremos a ver en qué queda todo eso, pues no sé si en Vox encajarían o no, yo creo que hay algunos aspectos que hay coincidencia, seguramente en otros no, entonces pues digo lo mismo o diría lo mismo que con Isabel Díaz Ayuso, que también hay mucha gente diciendo, hombre, pues que lo fiche Vox, que lo fiche Vox, yo por ejemplo a Isabel Díaz Ayuso no la veo en Vox, pero tampoco la viene del actual Partido Popular, si encima se pone fijó, pues la vería con un partido propio, una marca propia presentados en la Comunidad de Madrid, pues podrían hacer lo mismo perfectamente estos dos parlamentarios, que además tienen un nivel dialéctico muy bueno, García de Enero siempre sale sin papeles y siempre hace unos discursos muy positivos y no lo puede perder el Congreso de los Diputados sin ninguna duda, por lo tanto pues bueno, en el caso de que terminen expulsados de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, pues no sé, pues que presenten su candidatura y seguirán sacando representación allí en Navarra sin ningún problema, ¿no? Luego respecto a Navarra sí que siento que es muy preocupante el auge que está teniendo Bildu, que no solamente ya en Vascongadas el crecimiento que está teniendo no es positivo, principalmente se está nutriendo de voto joven, lo que demuestra el adoctrinamiento educativo, ¿no? Que hay en esa comunidad autónoma, permitido por los gobiernos centrales, permitido también por el PNV, el PNV se pensaba que iba a gobernar toda la vida, ahora ya viéndolo del auge de Bildu no creo que les parezca muy bien, porque yo no descarto que el próximo gobierno vasco sea un tripartito, Partido Socialista, Podemos, Bildu y que hagan Lendacar y Arnaldo Tegui. Cualquier cosa me espera del Partido Socialista, ¿no? Y los responsables serían gobiernos centrales y el PNV, por supuesto, aparte de, obviamente, los que pactan con los heredos de ETA, que también son muy responsables, claramente, ¿no? Pero el auge que está teniendo Bildu y el crecimiento en Navarra sí que es cierto que es bastante preocupante y, de hecho, el Partido Socialista ya ha pactado con Bildu en Navarra, por eso digo que yo no descartaría un pacto con Bildu también en Vascongadas. Pero, bueno, respecto a Salgas y García de Enero, pues todo lo que pueda decir es positivo, salvo, como digo, esa votación en la moción de censura, que creo que se equivocaron tajantemente. Vamos con esta pregunta. ¿Crees que el sorpaso de Vox al PP a nivel nacional puede ser real? ¿O hay cierta inflación de las encuestas condicionada por una situación emocional temporal? Y también, de paso, ¿qué opinión tienes sobre aquellos que cabilan sobre la posibilidad de que a largo plazo la distancia, bueno, la diferencia de puntos entre el PSOE y Vox sea mucho más bajada? Pues mira, sí. No, es cierto que las encuestas de ahora, la gran mayoría están mostrando ese sorpaso de Vox al Partido Popular. Ya tuvimos una prueba objetiva de que hubo un sorpaso, que fue Cataluña, que Vox tuvo 11 diputados y el Partido Popular 3. O sea, ya hemos tenido en unas elecciones un sorpaso. Es cierto que Castilla y León ganó claridad del Partido Popular, pero además es incomparable porque llevan aquí comandando 30, 35 años, se han dedicado a montar redes clientelares, compra de votos, Vox no tenía prácticamente ningún tipo de estructura, ni estructura municipal, ni implantación territorial. Aquí en Castilla y León, o sea, serían resultados incomparables. No, el hecho, no, sorpaso en Cataluña sí, en Castilla y León no, entonces seguro que a nivel nacional no hay sorpaso. No, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero es cierto que en casi todos los sondeos a nivel nacional que se están mostrando ese sorpaso, yo estoy convencido de que si mañana hubiese elecciones, Vox estaría por delante del Partido Popular, viendo además la inclusión que tienen en Génova 13, aunque... También es cierto que esos son los que hemos visto de electomanía de, ¿no?, 17% de los votos y 60 años. A ver, eso, evidentemente, es una situación muy coyuntural y me imagino que cuando se cambiase la dirección nacional, que vamos a ver a quién pone, parece que fijo, pues sí que empezaría a recuperar voto, porque lo que están mostrando las encuestas, que también tiene cierto sentido, es que habría votantes del Partido Popular que sí quedarían en casa. Aumentaría la abstención, se desmovilizarían, y eso, por cierto, lo único que positivo, o sea, que el único que sale ganando o repercute positivamente es Pedro Sánchez, que también lo estamos viendo en encuestas, como se está empezando a fortalecer, pero no porque la gente diga, voy a votar a Pedro Sánchez. No, no es por eso, simplemente porque como el PP se desmoviliza, pues por efectos de ley dons, hay últimos escaños, escaños que irían a favor del Partido Socialista, por eso es tan importante decirle a esa gente que no se quede en casa, porque quedándose en casa y habiendo una desmovilización, lo único que vas a conseguir es que Pedro Sánchez pueda seguir cuatro años más con este gobierno Frankenstein, que en condiciones normales sería imposible, por supuesto, ¿no? Por tanto, ese sorpaso sí que me lo creo, y claro que tendríamos un sorpaso a día de hoy al Partido Popular. Y bueno, respecto a lo de la diferencia con el Partido Socialista, que sí que es cierto que parece que todavía es bastante elevada, yo es que digo lo de siempre, vamos a ver, Vox es el único partido político del actual espectro nacional que claramente no tiene techo. No tiene techo porque le puede votar todos los jóvenes, bueno, en voto joven ya es el más votado, abstencionistas crónicos, gente que viene, por supuesto, del Partido Popular, gente que también viene de la izquierda, porque la nueva estrategia política que ha tenido Vox, ya desde que se crea el sindicato Solidaridad, aparece la gente a España y demás, es claramente tratar de captar ese voto obrero, esos ex votantes de izquierdas, trabajadores que los están dando cuenta de que la izquierda no les defiende, que la izquierda está con el chiringuito de género, la izquierda está con pintar bancos de colorines, la izquierda está con poner faldas en los semáforos, la izquierda está permitiendo que comente la inseguridad en los barrios, etcétera, etcétera. Y el obrero dice, vamos a ver, yo quiero seguridad en mis barrios, quiero un empleo, quiero un salario, y la izquierda ya no me lo ofrece, ¿no? Y es gente que no va a votar, por supuesto, al Partido Popular, ni muchísimo menos. Entonces, con ese cambio de estrategia, o mejor dicho, con esa victoria del ala más social patriótica, por así decirlo, que podría representar, por ejemplo, Jorge Buxade, pues eso está capitalizando clarísimamente ese voto que le está repercutiendo positivamente en encuestas. Entonces, bueno, es muy triste también que el Partido Socialista sigase teniendo tanto porcentaje de votos, o sea, el PSOE, que ha pactado contra los enemigos España, la protección del mundo a nivel sanitario, a nivel económico, la ruina, el sector privado es poliado, los autónomos asfixiados, los negocios cerrándose, etcétera, etcétera. Hombre, tú ves que tiene 25% de los votos, y dices, ¿pero qué está pasando? O sea, también eso nos debería hacer reflexionar, pero bueno, es lo que tienen los medios de comunicación, es lo que tiene el control de la educación, es lo que tiene la compra de votos, las redes clientelares, el chiringuito, la feminista, el sindicato, el de la patronal, y el Partido Socialista ya sale también con muchos millones de votos de ventaja, que también son muchos votos esos medios controlados por la izquierda, por cierto, permitido por el Partido Popular cuando gobernó con mayoría absoluta, Moreno Rajoy, que además se dedicó a rescatar al Grupo Pris, a la Sexta y todo eso, y luego también muy importante lo de la educación, lo de la educación, claro, la izquierda tiene el monopolio de la educación, porque el Partido Popular, cuando ha querido hacer sus leyes educativas, han sido una puñetera mierda, y bueno, y vemos las consecuencias que tiene ahora eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Vox lo que tiene que hacer es seguir trabajando, por supuesto, día a día, haciendo una buena oposición, que claramente está demostrando que es la única oposición que hay en el Congreso de los Diputados, interponiendo esos recursos ante el Tribunal Constitucional, yendo a los tribunales cada vez que el Gobierno se hace la ley, que tristemente es casi todos los días, y nada más, y el Partido Popular pues seguirá implosionándose entre ellos, y también, por supuesto, pues beneficiarse de los errores ajenos, ¿no? Pero yo creo que el trabajo que se está haciendo es positivo, es bueno, y evidentemente se seguirá recortando diferencias con el Partido Socialista. Vamos con la última pregunta. En tu opinión, ¿cuáles deberían de ser las principales líneas rojas o puntos clave en una hipotética negociación de Vox con el Partido Popular? Porque siendo realistas, por mucho que Vox suba, lo más probable es que no tenga mayoría absoluta, sino que de una u otra forma tenga que sumar con el Partido Popular y con Navarra Suma. O sea, yo no veo a Vox subando con el PSOE, y tampoco con el PNV o los restos de la extintacidad. No, 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 eso no va a pasar, eso no va a pasar. Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer es preguntarse si el Partido Popular va a querer pactar con Vox. Es que yo de momento no lo sé, porque Feijó, por ejemplo, si es al que le acaban poniendo, Feijó ha dicho abiertamente que él quiere una gran coalición con el PSOE y no quiere pactar con Vox. Lo dijo en 2019. Y se siente orgulloso de haber votado al PSOE hace muchísimos años, en la era de Felipe González. Sí, sí, por eso digo que, de momento, primero hay que saber si el Partido Popular va a querer pactar con Vox o no. Si ponen a Feijó, tengo muchas dudas. Si ponen a Isabel Díaz Ayuso, que Ayuso ha dicho no, yo prefiero pactar con el Partido Ortega Lara. Claro, porque Isabel Díaz Ayuso sabe que si se presentan las elecciones generales puede sacar perfectamente 130 escaños. Y a lo mejor deja Vox con 50, es decir, prácticamente sin capacidad de negociadoras, que no es lo mismo para el Partido Popular tener que pactar con Vox por delante, es decir, que había que hacer presidente o habría que hacer presidenta, Santiago Pascal, que tenía que pactar con Vox, pero con el PP delante y con mucha diferencia y demás, porque son escenarios completamente diferentes, claro. Dicho esto, líneas rojas con un pacto con el Partido Popular. Claro, fíjate, una cosa que voy a decir antes de eso. Lo bueno de que Vox le ha dado sorpaso al Partido Popular es que era para utilizar un argumento, que para mí es una gilipollez, pero que el Partido Popular ha utilizado mucho, que es el argumento del voto útil. Es el único argumento electoral que tiene. No, voto útil, agrupar el voto para echar a Sánchez. Bueno, si ahora Vox está por delante del Partido Popular, quiere decir que el voto útil ahora es Vox, ¿no? El voto en Vox va a echar a Pedro Sánchez. Como digo, para mí ese argumento es una tontería, porque el voto útil son principios y convicciones, pero, joder, si el PP lo lleva usando 30 años, ¿por qué no lo vamos a usar nosotros? Claro, voto útil, pues ahora es Vox el voto útil, claro, ¿no? Bueno, dicho esto, líneas rojas. Pues las líneas rojas tienen que ser claramente cuestiones ideológicas, porque yo creo que Vox lo que ha venido a hacer a la política es dar la batería cultural y querer cambiar las edades desde un punto de vista ideológico, porque al final, en programas económicos, sí, es verdad que el Partido Popular no le gusta eso de recortar el gasto político ni el gasto público, ¿no? Y, bueno, digamos que lo de endeudarnos tampoco le molesta mucho, mientras que Vox aboga por una radical bajada del gasto superfluo y todas esas cuestiones. Pero, bueno, aquí las grandes diferencias entre el PP y Vox son las cuestiones ideológicas, y lo vamos a ver en Castellón. Si al final se elimina el decreto de memoria histórica o no, si se elimina lo de la ley integral contra la violencia de género o no, porque, claramente, si se viene a dar la batería cultural, se viene a dar la batería de las ideas, no políticas de gestión, que es lo que solamente escapa a hacer el Partido Popular, porque el PP dice, no, yo no hago políticas ideológicas, porque para mí eso es par, ¿no? Y, claro, yo no quiero crispar, no sé que la izquierda se me enfade y me incendie la calle. Entonces, bueno, digamos que más o menos defendemos lo mismo que ellos. ¿Por qué estará toda la izquierda diciendo, no, por favor, Partido Popular, recuperaos, que no puede haber un Vox fuerte, cojones, porque la izquierda ha vivido muy cómoda con el Partido Popular, evidentemente, cuando gobiernan no van a dar la batería cultural, siguen con toda la ideología, pues normal, pues ellos están encantados de la vida, evidentemente. Ahora viene Vox que parece que no quiere hacer eso, que quiere dar la batería cultural y no quiere dejar la ideología progre, y dicen, ojo, cuidado, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claramente, aquí, lo que se viene es a dar la batería cultural y hay que derogar cualquier tipo de ideología izquierdista. Ya me sé ley de memoria histórica, que, por supuesto, en la historia, en manos de historiadores, no en manos de adoctrinamiento educativo. Fuera ley contra la violencia de género, lo siento mucho, para empezar, es una ley completamente inconstitucional, es una ley que tiene asimetrías penales por el mismo delito y tiene que haber una ley que proteja a todas las víctimas. No puede haber víctimas de primera, no puede haber víctimas de segunda, y además hay que acabar con todas estas cuestiones de ideologías de género, chiringuitos, subvenciones, que encima es perjudicial para las mujeres, porque lo que te está diciendo la izquierda es, mujer, necesitas una cuota, porque eres retrasada, porque eres discapacitada, porque no puedes conseguir nada por ti mismo. Y la mujer dice, no, no, no quiero cuotas ni ayuditas, yo puedo conseguir lo que me dé la gana por mí mismo y con mi propio esfuerzo y trabajo. Pues el feminismo es justo todo lo contrario. El feminismo es decir, a la mujer eres tonta, te tengo que ayudar, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones de ideología de géneros, de feminismos, de estos chiringuitos radicales y demás, eso habría que eliminarlo el primer día a las nueve de la mañana, y es lo más importante, cuestiones ideológicas, aparte de, por supuesto, recordar gasto político, proteger muchísimo mejor la propiedad privada, endurecimiento de penas para violadores y asesinos, y vamos a ver también qué pasa con estas comunidades autónomas desdeales a España, como Cataluña, Bascongadas, que algún tipo de solución habrá que ofrecer, porque no puede ser que los desdeales a la nación sean los que se lleven el privilegio, la infraestructura y los beneficios presupuestarios, eso evidentemente no se puede permitir, ¿no? Entonces, eso sería un poco el resumen, ¿no? O sea, al final yo siempre digo que Vox no aplica políticas izquierdas o derechas, Vox aplica simplemente políticas que cualquier persona con dos o dos de frente defendería, porque yo creo que cualquier persona con dos o dos de frente defiende la unidad de España, defiende la vida, defiende la libertad educativa, defiende impuestos bajos, defiende más sector privado y no tanto sector público, defiende unos medios de comunicación libres que no estén untados con millones de euros para hacer propaganda del gobierno de turno, defiende que a los ocupas claro que hay que echarles con una patada en el culo, etcétera, etcétera, defiende una migración legal regular y controlada que aumente la seguridad en los barrios que se están perdiendo, o sea, en definitiva, sentido común, ¿no? Por eso estoy convencido de que a pesar de que a día de hoy venga un Vox con mayoría absoluta, si la gente se quita la venda de los ojos, deja de creerse las mentiras y las manipulaciones de los medios de comunicación y simplemente por sí mismo el programa de Vox, por supuesto, las siguientes elecciones, a votar a Vox, pero sí es que es sentido común, ¿no? Pero bueno, sabemos que los medios de comunicación siguen teniendo mucha audiencia, sabemos que los medios de comunicación hacen mucho daño, pero poco a poco sí que yo estoy viendo de verdad a poco que la gente está dejando ya de ver a esos grandes medios y eso, por supuesto, siempre es una fantástica noticia. Bueno, pues con esto ya finalizamos la entrevista dándote las gracias por tu participación y por tu atinado e interesante punto de vista desde esta casa, te abrimos las puertas para todo lo que puedas necesitar, estamos dispuestos a colaborar, ya que la unión hace la fuerza y con la división se fortalece al enemigo y por otro lado, pues te deseamos mucha suerte en tu andadura divulgativa de batalla contracultural y política por medio de las nuevas tecnologías. también digo que nuestros seguidores pueden leernos en españa-confidencial.com e igualmente seguirnos en redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Si no quieres añadir nada más, pues lo iría a estar cerrando. No, bueno, lo único, sí, no, lo único que añado simplemente, lo único que añado simplemente es nada, hacer las gracias por la invitación, ha sido un placer y aquí estamos para los que estáis, por supuesto. Un fuerte abrazo a todos y gracias de nuevo. Un saludo.